La pregunta F10 de este examen chicos, si se dan cuenta ya he escrito algo, es muy importante que se pasen por esos exámenes anteriores, porque miren, por ejemplo, esto se ha repetido, es la misma pregunta F9 del examen del 6 de febrero de 2019, les dejo la tarjeta a esta pregunta para que la vayan a ver, ¿no? Y la respuesta nos salió a 45 grados, es lo mismo, por eso no estoy volviendo a hacer, porque es todo lo mismo, los datos, la distancia, te piden la misma cosa, no ha cambiado nada, gracias